Colombiano contó la millonada que se gana por pelar cebollas en Suiza Un tiktokerolo ha generado conversación en redes sociales después de revelar cuánto gana trabajando en una cocina en Suiza. Según su historia, se mudó a ese país en busca de mejores oportunidades y encontró trabajo en una cocina pelando cebollas. Aunque su tarea puede parecer sencilla, su salario es alto comparado con un sueldo en nuestro país. Diego reveló que gana alrededor de, oigan bien, 4.500 euros mensuales, aproximadamente 18 millones de pesos colombianos, una cifra significativamente mayor a la que muchos colombianos ganan en el país. Además, aseguró que recibió beneficios adicionales como seguro médico, vacaciones pagadas y una tarjeta de transporte público gratuita. Algunos en los comentarios lo han admirado por su berraquera, mientras que otros cuestionan si es verdad y de serlo si vale la pena estar tan lejos de sus seres queridos por dinero. ¿Ustedes que creen lo harían? O cuéntenos, si usted es un colombiano en el exterior, ¿cómo se gana la plata?